Yo sé que sos un hombre. ¿Y? Y que estoy acá para trabajar. Yo tengo una familia, tengo un hijo. Y no estoy para confundirme. Bueno, no quería dramatizarlo, para nada. Simplemente me dejé llevar por la escena y por el espíritu de Rita Hayworth. ¡Ay, Rita Hayworth! Diosa total. Diosa total. ¿Qué hacías? Nada, estaba contándole a Julia en la película Sangre de Arena. Nada más, me voy a bañar. Adiós. Chao, chao. ¿Cómo conseguiste mi teléfono? Te va a llamar mi hermana Ligia. Dale bola todo lo que te diga, Gabriela. Te conviene. Pero no puede ser, no puede ser que no esté el zapato si yo lo dejé acá en el suelo. Bueno, muy lejos no se pudo haber ido. Y no, no se evapora un zapato. Bueno, ¿usted está segura que vino con los dos? ¿Me está cargando, Marco? No, no sé, qué sé yo, capaz, no sé, uno nunca sabe. Por Dios, voy a llegar tarde a la reunión. No, 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 no se preocupe, no se preocupe. Vas a ver con mis zapatos. Es una empanada, pero va como piñón. ¡Voy a llevar de eso, Marcos! Y arranque, vamos a comprar un par de zapatos. Como usted quiera. Voy a llamar a esta gente, voy a avisar que llegó tarde. Ah, no sé qué le voy a decir. Diga que había mucho tráfico. Eso nunca es mentir. Eduardo, insisto en pedirte absoluta reserva. Quedate tranquilo. Que nadie en el laboratorio se va enterado de los resultados. Bueno, dígame, doctor, por cuánto le hago al cheque. ¿Me vas a pagar por adelantado? Te estoy confiando en mi futuro. Ah, sí, es una película tremenda, indivina. Sangre y arena, por Dios. Flamenco, sangre, toro, pura, pura, pura pasión. Usted tiene el físico y rol. El físico y rol para el torero. ¿Le parece? Tornero Power lo hacía. ¿Y usted qué rol haría en esa película? Bueno, no voy a decir que Rita Hayward, pero... Anthony Quinn. Anthony Quinn. Sí, y si no, el toro que le da la tornada mortal al torero al final. Que raso Marcos, Emilio, ¿eh? Usted es de temer. ¿Marcos le habló de mí? ¿Qué le dijo? ¿Lo dejamos ahí? ¡Vos sos mi ayudante y yo soy el torero! Y él se pone la faja y se va enredando así, así. Y cuando levanta la vista, es ella la que está sosteniendo la faja. Paremos con este juego, por favor. ¿Por qué? Porque soy un hombre. Al fin llegamos. Espere que le abro. No, no, me bajo sola, Marco. Ya perdí demasiado tiempo. Como usted diga. Llega bien, ¿eh? Llega bien. Tranquila que llega bien. Senita Victoria, ¿no le aprietan esos zapatos? No mueve el auto de acá, Marco. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Como usted diga, como siempre. A buscar el zapato. No huyas, cobarde. Emilio, me hago pis. Ay, qué maravilla que no está tu madre para escuchar esa definición fisiológica. Por mí te podés hacer encima, pero me vas a escuchar. ¿Qué? Muy ingenioso lo de la foto y el vestido. Lo ubicaron enseguida. Ay, qué bueno, bueno. Y porque era robado. Era robado. ¿Cómo? Sí, la vendedora me explicó que un ladrón salió corriendo después de haber simulado una venta con una chica con un uniforme de colegio muy bonita, divina, más precisamente. No era yo. Ay, yo espero que no hayas sido vos y que hayas sido otra rubia bonita, divina, la que se compró un vestido igual a ese ladrón que simuló ser un vendedor. Y vayas a ver qué otras cosas le habrá vendido a Pip, Pip, Pip. ¿Me puedo ir al baño, por favor? Sí, pero no estabas tan urgida. Si no, no te hubieses quedado a escuchar a este detective. ¡Psss! 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 ¿Qué hacés vos acá? Ay, vos no estabas en tu trabajo. Sí, pero vine a buscar mi documento porque me lo pidió la señora. Me van a nombrar efectiva en el trabajo. ¡No me pongas esa cara, eh! Pero si sabés que no me gusta ese trabajo. Al señorito no le gusta ese trabajo. Por eso toca la guitarra, eh, porque le da mucha pena que la abuelita tenga que trabajar. ¿Vos no me dijiste que hacías changas? Sí. ¿Y? ¿Qué? ¿A qué hora? ¿A dónde? Contame. Más tarde. ¿No podés tocar un poquito la guitarra? No, no, no podés tocar la guitarra. No tenés que tocar la guitarra. Yo tengo que trabajar, ¿sabés? Y tengo que estar tranquila. ¿Qué? ¿Y qué? ¿Yo no trabajo? ¿Yo no te traigo plata? Bueno, lo que yo hago es mucho más dinero de lo que seas vos. No, no me digas eso. Cocinando para los ricachones esos. No, no me digas eso porque no me gusta. Vos lo que tenés que hacer es ir a la escuela. ¿Qué? ¿Con nenas de 15 años? Andar a nocturna y de paso te buscás un trabajo. Y de paso me demostrás que valió la pena venir a Buenos Aires de Rosario. ¿Eh? ¿Estás equivocado? No, no estoy equivocado. Y me voy a trabajar, pero cuando vuelva, vos y yo vamos a hablar. ¿Escuchaste? Sí. Ya te extraño. ¿Qué estás haciendo ahora? Paulita, Paulita hermosa, escuchame. Aguantá, aguantá porque ando con un problema ahora. No puedo, no puedo. No seas malo, vení a buscarme con el auto. No, 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 con el auto no, con el auto no puedo, nunca más con el auto. No, ando, escuchá, ando con un problema en serio. ¿Sí? Te llamo y nos encontramos o me llamás vos? Bueno, un beso. Besito por todos lados, sí. Besito por todos lados, sí. Donde a vos te guste también, sí. ¿Eh? ¿Alguna vez te dice que armás? Chau, 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 chau. ¿Te pasa algo? No. Bueno, sí, en realidad no tengo ganas de ir a donde tengo que ir. ¿No te gusta el barrio? No, no es el barrio. Es la fábrica. Es otra película para mí. Tristísima. No sé, además hace mucho que no voy. Desde la muerte de mi papá y no sé. No sé, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Querés que vaya yo? ¿Que lo lleve yo? No sé, decímelo. No, lamentablemente tengo que ir yo. No. Gracias, igual. Vamos. ¿Qué le dije? ¿Que no moviera el auto de acá? Tienes razón. Le abro, espere. No, quédese, Marcos. Espere, espere. Vamos. Ahí está, ahí está. Adiós. Disculpe, Victoria, tuve que ir a cargar nafta. Había una cola tremenda. ¿Y por qué no lo hizo esta mañana? No sabe lo que era la cola de esta mañana. Apúrese, Marcos. Estoy llegando tarde en la próxima reunión. A fondo y por los pianitos. No, 12 por 4. ¿Qué? 12 por 4. No sé, qué sé. Anda a cambiarte, que tenemos que ir a taekwondo. Dale, vamos. Yo atiendo. No. Hoy yo. Hoy yo te dije, anda a cambiarte. ¿Qué? Hola. Sí, ya sabía que me ibas a llamar. No quiero que me llamen acá. Está bien. Sí, te escuché. Voy a ir allá. Victoria, ¿quiere un chicle? Jamás. Son buenísimos este tome. No, no, no. Uy, se me cayeron. Está bien, Marcos. Se me va a llamar, espero que la ayude. La ayude. Usted maneje. Miren, para adelante yo lo busco. No, no se me despeine. No se me despeine usted. No se distraiga, Marcos. Bueno, yo manejo, yo manejo. Búsquelo bien, ¿eh? Ah. ¿Qué pasó? El zapato. ¿El zapato? Vamos, encontró el zapato. ¿Vio? ¿Vio que le dije que no podía faltar el zapato? Seguramente cuando vine a la estación de servicio, pegó una coleadita y ahí el zapato... ¿Qué hizo, Marcos? Ah, es una forma de decir. Había un poquitito de aceite y el auto se movió de atrás un poquitito, nada más. Muy poquitito. Tome los chicles. Seguramente quedó colgadito del asiento. Gracias, gracias por los chicles. Qué bueno, ¿eh? Qué alegría. Qué raro, cómo no lo vimos antes. ¿Cuántas veces uno busca algo y resulta que lo tiene delante de las narices? ¿No? Hola, soy Brenda, dejame tu mensaje después de la señal. ¿Emilio? ¿Emilio? Vení. Ay, ¿quién necesita la fotógrafa de modas? Un consejo. Ay, me encanta dar consejos, sobre todo de cosas que no conozco. Sin chistes. ¿Es en serio? Sí, sí, vení. Vení. Te quiero contar. Supongamos que hay alguien que conoces, que te gusta, ese alguien está haciendo algo que no está del todo bien. Sí. ¿Y vos tenés la opción de hacer algo para ayudarlo? ¿Lo harías? Es que está haciendo ese alguien que te gusta que no está del todo bien. ¿Importa eso? Ay, sí, nena, ¿cómo no va a importar? No es lo mismo ayudar a un compañero que tiene un problema para estudiar, que a un preso a escapar de la cárcel. Y no me digas que esto tiene que ver con el vestido. No, 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 no. Es alguien del colegio. Ah, es un amigo. Sí. Ah, pero no pasa nada, está todo bien. Por favor. Pero con un amigo uno deja todo. A un amigo se lo ayuda en todo lo que necesita corazón. Es corazón, corazón con un amigo, ¿entendés? Sí. Ahora, hay amistades y amistades. ¿Todo bien, nene? Sí. Comiendo. ¿Estás listo para entrar en acción? Contame. ¿Estás bien? Búscame, papi. Aquí no me encontrás. Natalia, ¿estás bien? Sí. Sí, este lugar me trae muchos recuerdos. ¿Querés que te acompañe? No, gracias. No, no sé cómo disculparme. La verdad es que fue una mañana plagada de inconvenientes. El tránsito estaba fatal. Todo se vio mal. No, 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 por favor. No, acá la única culpable soy yo. Sí les voy a pedir que se comuniquen con mi secretaria y que pidan una nueva reunión. Yo me voy a adaptar a sus tiempos. Gracias. Victoria, ¿necesita algo? Venga, Marcos, por favor. Ok. Voy para ahí. Ah, sí. Ángeles, Alcides. Ángeles. Eh, hay un problema en la planta. Una de las máquinas principales... Natacha, hola. Hace mucho tiempo. Bien, vos. No te esperábamos. Victoria no está. ¿Querés que la llame? No, no. Estoy buscando a Lorenzo. Le decís que estoy acá, por favor. Sí, cómo no. Ya le hice. Perfecto. La chica Bandi. Lorenzo. Sí, está Natacha acá, que vino a verte. Ok, le aviso. Pasá, por favor. Perfecto. Ya no soy la chica Bandi. Quieto, mi corazón. Quieto, corazón mío. Que vos... Vos, corazoncito, vos sos la dueña de este corazón. Esto es lo que está pasando. Porque si no, en dos minutos me enamoro de esta chica. ¿Qué pasó con la máquina? Pará un segundo. ¿Qué máquina me estás hablando? Ah, no. Está de duelo. ¿Algún día me hace poder responder como una persona normal? Maestro Rocco, ¿sabes lo que decía? Que tenían alma. Las máquinas tienen alma. No, dale tiempo. Dejá que haga el duelo. Dejá que trabaje en paz. Me estás haciendo perder la paciencia, Alcidez. Y vos el corazón, bruja hermosa. Te noto lo que quieras. Sí, te noto. Victoria, dígame. ¿Qué necesita? La gente con la que tenía que almorzar no pudo esperarme. Había un tránsito que era terrible. Pero no es que le estoy dando una excusa con eso. La culpa fue totalmente mía y me hago cargo. No lo llamé para reprocharle nada, Marcos. Ah. Además, tiene razón. El tráfico estaba terrible. Sí. Voy a almorzar acá de todas maneras. Ah, bueno. Y no quiero que usted vaya a comer otro sándwich de chorizo por ahí. Sí. No, no, no. Un momentito. Permiso. Con todo respeto se lo digo. Con todo respeto al barrio. No se dice sándwich de chorizo. Se dice choripán. O chori le puedo decir. Pero el sándwich de chorizo, por favor, se lo pido. Muy feo. Bueno, eso, el choripán, no es algo tan saludable que digamos. No, pero va como piña. Es riquísimo. No es algo para comer todos los días, Marcos. No, no, no. Eso es verdad. En eso tiene razón. Tiene mucho colesterol, mucha grasa. Hace mal el bobo. Es verdad. Es rico. Es rico. Entonces, ¿qué me dice? ¿Qué? ¿Qué le digo de qué? ¿De comer acá? Acá. No, el lugar es muy lindo. Muy lindo, tiene muchas plantas. Muy fifí para mi gusto, ¿no? Pero para usted está bien. Es un lugar muy lindo. Sí, me gusta, me gusta para usted. Me gusta. Me avisa a qué hora la paso a buscar y yo voy a estar plantadito esperándola. A la hora que usted me diga. Sí. Lo estoy invitando a almorzar, Marcos. Acá, a mí con usted, ¿me estás diciendo? ¿Eh? Sí. Acá. ¿Y a usted? ¿O no quiere almorzar conmigo? Ya entro, ¿eh? Ya entro. ¡Máquina! Julián. ¿Qué haces? ¿Qué haces, che? ¿Cómo te va? ¿Qué trata la resaca? Oh, el cuerpo aguanta, pelalma, sufre. No sabe cómo estoy. ¿Segue debajo? No, no, bueno, no solo yo. La sala de máquinas, es un velatorio, ¿eh? Mirá que está todo mal. Me imagino cómo está la gente, ¿no? No, y las máquinas, no sabe cómo están. No está el maestro Rocco, el viejo se fue, las máquinas no quieren arrancar. Eso lo siento, eso se ve, lo lees en el metal. ¿Porque si las máquinas sufren? ¿No será mucho? Sí, cómo no. Che, me crucé con tu jefa, por eso te vino a buscar, que entre paréntesis, es una sirena espacial, está Bárbara. Y ahí dije, ¡Julián! ¡Vamos, Julián! Pará, pará ahí, Cristal. Pará, y ahí me... ¿El calor, el Cristal, no será mucho? Sí, no, es mucho, hace mucho calor también, pero... Y ahí me dije, dame una mano, arreglemos esta máquina, que no quiere arrancar, ¿puede ser? Es vos que sos el mejor mecánico del mundo de Latinoamérica. Sí, por eso, vos sos un mecánico, no soy psicólogo. Digo, porque como las máquinas sufren... No, está bien, pero me ayudas a arreglar esta máquina. Bueno, a ver, dale vos. No, para, para, pero así no, que está con corbata, traje, te conté que tengo una piedra acá, una congoja, ¿le dicen? Dale, dale. Vamos al bar después, un toca, ¿te vas a tomar algo? ¿Y cuántos meses de alquilar debes? Un año. ¿Un año? Sí, por favor, que mamá no se entere, porque... me gustaría que quede entre vos y yo esto. ¿Cuántos secretos que tengo que guardar, no? Escuchame una cosita, yo te había adelantado toda la plata de las ganancias que recibí hace este año. Y yo sé, por favor, no quiero más retos, por favor. Además, estoy sentada frente a la persona que mejor me entiende o no. Bueno, gracias. Sí, y vos sabés que vivir en Los Ángeles cuesta mucho dinero y que si querés ser tomada en serio, tenés que vivir a full. Y yo siento que no gasté, que en realidad estuve invirtiendo en mi carrera. Y entiendo, va, entendemos con mi madre que vos estás a cargo de las finanzas de la empresa junto con Victoria, entonces podés tomar cualquier tipo de decisiones. Puedo tomar ese tipo de decisiones sin consultar, sí, de verdad. Entonces me podés depositar mi dinero. Sí. Perfecto, entonces depositalo y listo. Sí. A mi cuenta, la tenés. No es tan fácil. Tengo que justificar la salida de la plata de la empresa. Y está justificada, es mi dinero y punto. Natacha, vos sabés que no es tan fácil, si no, no hubieras venido a verme. Lo hubieras resuelto vos sola. Mirá, yo puedo justificar la salida de la plata de la empresa, pero te tengo que pedir algo a cambio. ¿Algo como qué? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, maestro, en serio. Victoria, va a tener que ser mi copiloto. ¿Su copiloto? Sí, sí, digo, mi copiloto para guiarme, para ayudarme, porque son muchas cosas que hay arriba de la mesa y no sé por dónde arrancar. Bien. De afuera hacia adentro. Los más alejados del plato son los que vamos a usar ahora para la entrada. Estos. Exacto. Sí. Los que le siguen son para el plato principal. Ah, está bien. Bien. Bueno, bastante complicadito eso no acá, ¿no? ¿Eh? Coma tranquilo, Marcos, no piense tanto. Sí. No, no, está bien. Sí. ¿Qué pasa? Abajo. Abajo. Victoria, hagamos una cosa, escucha. Yo lo que menos quiero es hacerle pasar un papelón a usted. Hacemos una cosa, yo la espero en el auto, le digo a los muchachos que si me preguntan algo, le dolió la panza. Y ya está, listo. Es cero, me decindo. ¿Y cómo me está mirando todo el mundo? ¿Me está mirando usted? Míreme a mí y haga lo mismo que yo. Sí. Sí. Nadie nos corre. Así que tómese su tiempo. Sí. Natura. ¡Má! ¿Qué, má? ¿No comes conmigo hoy? No, má, no puedo. Tengo un millón de cosas que hacer. Ay, Dios. ¿Qué estás haciendo conmigo? ¿Qué estás haciendo? Estoy en un montón de cosas. Pérame, en vez de que estás haciendo me podría ayudar. Ay, dame, 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 dame. Ahora no, porque me vas a revolver todo y lo voy a encontrar. Esto no me sirve. No me revuelvas vos. ¿Es para las clases? Es para las clases porque tengo que... Ah, ¿te ayudo? No, no, tengo que captar más gente, entendés. Más alumnos. Esto es viejo. Ah, ya está. Este, es este. Pero no, porque quiero hacer una onda de vanguardia retro. ¿Entendés? Me viene muy bien. Es lo que justamente me va a gustar. ¿Vanguardia retro? Bueno, escúchame. Haceme un favor. ¿Viste la caja de herramientas de tu padre? ¿Vos te acordás dónde estaba? ¿El trabajo? Sí. Sí, mamá. ¿Dónde? Ay, mamita, querido, te conserve la memoria esa. No, la caja no. No, el casco, el coso, el otro, el otro, el otro. ¿Esto? Eso, me viene fenómeno. Dame, dame, dame. Estoy bien. Esto está bárbaro. Ay, mamá, escúchame, ¿te puedo pedir un solo favor? Ayer casi incendiás la casa. No hagas mucho lío con las cosas estas de vanguardia retro. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué me mirás? Quieta. Eso. Eso necesito. ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Tenés bombacha abajo? Mamá, tengo las calzas. Es el trabajo, esto. ¿Sabés qué? Vas y le decís que te lo manchás, tenés con una salsa de tomate. Tampoco es un terrier. Que te den otro verol. No, me van a echar, mamá. ¿Me lo podés prestar, por favor, por un día? No, no te entra. Ay, qué malo. O sea, me va a entrar, me va a entrar. Sácatelo, sácatelo. Dale, nena, que te lo tienes. Estás loca esta. Yo no sé qué estás haciendo, pero a mí... ¿Qué? Nada, que siempre me meten en estas cosas. Tenés que aprender tanto de la locura de tu madre. No me lo des así, no me lo tires, mamá. Y no traga la empanada, masticala. ¿La chica Bandi otra vez? No, no, no. Sí, más crecida, pero porque Bandi crece. Es el eslogan de la empresa, es perfecto. Nosotros estamos creciendo, nos estamos expandiendo al Mercosur, a Brasil. Estamos creciendo mucho, pero a la vez seguimos siendo lo mismo. Una empresa familiar. Sos perfecta para eso, Natacha. No, 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 no lo puedo creer. Te juro que no lo puedo creer. Lo que es lo que no podés creer, ¿a qué le traes miedo? Mujer, te convertiste en una chica hermosa, con mucho glamour, refinada. Es lo mejor para la marca y lo mejor para vos. Lo sabes. Lo sabes. Busquen a otra, de verdad. Pará, 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 pará. Yo que vos lo pensaría un poquito mejor. Es un día de trabajo y solucionás todos tus problemas. Natacha, vas a pagar todas tus deudas. Y algo muy importante, te vas a parar de otra forma delante de Victoria. Es importante eso. Pero la realidad es que te estoy ofreciendo mucha más plata de la que viniste a buscar. Qué cosa loco esto. En mi casa cuanto menos cubierto usamos, menos plata usamos, menos detergente gastamos. Así dice mi vieja. Me gusta eso de usted. Es sincero, directo. Sí. Gracias, eh. Bueno, ¿le entro? ¿No le puedo entrar? Sí. Es la primera vez que... que como un restaurante nacista en Fifi. La primera vez. Para todo, a mí la primera vez en la vida. Victoria. ¿Qué? ¿De qué quiere que hablemos? De usted. Cuénteme de su vida, Marcos. ¿Qué rico que huele? ¿Qué es? Tomillo fresquito. ¿Tomillo? Sí. ¿De la huerta? De la huerta. Ah. Parece que le gusta la cocina. Sí, sí. Bueno, cuando quiera le doy clases. Ah, me encantaría. ¿Empezamos ya siquiera? No, no. Mejor otro día. ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? ¿Te pasa algo? Quería hablarle de algo, Rosa. Sí, claro. ¿Otra vez en la cocina? Bueno, espero que algún día te dediques a la cocina de autor y te destaques en algo. ¿Me estás buscando, mamá? No, a vos no. A Rosa. Sí, señora. ¿Me trajo lo que le pedí? Sí, sí. Se lo entregué a Emilio, como usted me dijo. Muy bien. Bueno, ya se imaginará que está contratada. Me lo imaginé. ¡Ay, qué genial, Rosa! Felicitaciones. Brenda. Cuidá tus modales. Pero, mamá, si es una genia. ¿Viste cómo cocina? Desde aquí ya está. Comemos mejor. Bueno. ¿Está contenta? Contenta y agradecida, señora. Usted se lo ganó. Bueno, ya pertenece al staff permanente de esta casa. Emilio está preparando el contrato. Más tarde lo firma. No sabe cuánto se lo agradezco. Me da la impresión de haber interrumpido algo cuando entré. No, no. ¿De qué estaban hablando? No, no. De nada importante, mamá. Le estaba pidiendo a Rosa que haga una torta de vainilla y limón. Y ya que quedó efectiva, la puede hacer para festejar. ¿La autorizás, mamá? Por supuesto que sí. Prepárenle la torta que quiere mi hija. Vainilla y limón. Muy buena elección. Permiso. ¡Ay, qué bueno! Felicaciones. Ay, perdón. A veces soy medio impulsiva. Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. Listo. Listo. Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. ¡Ese abrazo fue más importante que el contrato que voy a firmar. Una pavada, lo destrabé Voy a arrancar y ya está Cómo maneja las ciencias ocultas, viste Bueno, muchas gracias, señor Jiménez La verdad nos salvó el día El técnico iba a tardar cuatro horas Cuatro horas se va a tardar Cortala Después pasé por mi oficina Si le pago sus honorarios No, no hace falta Los pobres no se pagan Ah, bueno, muchas gracias entonces Anota esa, eh Está bueno Lo que sí necesito Que me indiquen la salida Porque me está esperando Natalia Que tiene una reunión Y no quiero llegar tarde Te llevo yo Sí, así de sí Te llevo yo Hasta luego, gracias Listo, hasta luego Che, que nos quede claro Que vos arreglaste la máquina Porque fue el maestro Rocco Que te dejó arreglar todo, eh Es un espíritu bueno Me llevas que estoy apurado, dale Para que a la noche Prendas una vela para agradecer también Está bueno Maestro, ¿está acá? Gracias Muchas gracias Entonces no es del todo cierto Que dejo de correr No, digamos que Que estamos en boxe con Julián Se nos viene una fea Pero lo vamos a remontar Habla de que se les rompió el auto Eso los perjudicó Sí, sí Todos juntos Porque se rompió el auto Y además no cerró el taller Eso va a ser lo último Que hagan en el taller ¿Qué? Vendí ¿Qué dices? Vendí el taller El amigo don Julio A usted me imagino Que no le gusta la carrera, ¿no? No La verdad que no Miré alguna que otra Cuando era chica Pero no... Claro A mí no me gusta la velocidad ¿Y qué fue lo que pasó Con la carrera? Con la carrera Y clasifiqué primero Y después se rompió el auto Freñalo ya Ya, freñalo Quedate tranquilo Que va a estar todo bien Vos tranquilos Vamos, vamos, vamos ¿Va a estar todo bien? Si logro ajustar la manera de retorno ¿Y no pudo correr? No, sí, sí Corrí, corrí Julián hizo todo lo que pudo Lo que pasa es que se rompió el motor En la recta final Cuando estaba a punto De ganar la carrera ¿Iba a ganar? Algún día voy a ganar Sí Estamos juntando plata Con Julián Para arreglar el auto Así que Cuando la juntemos No nos para nadie ¿Y nunca tuvo miedo De correr a esa velocidad? ¿A qué? ¿De quién? No, no, no me refería A alguien Me refería Si no tuvo miedo De tener un accidente Y por ejemplo Usted cuando está Con todos los empresarios Y su fifí Que tiene toda la tarasca Toda la guita Y usted se planta Y les discute a ellos ¿No tiene miedo? Pero sabe que está Corriendo riesgo con ellos ¿O no? Casi siempre No duda Nunca Me equivoco Reconozco el error Corrijo Espero, analizo Y vuelvo a posicionar Todo así A velocidad Sí A velocidad Contesté su pregunta ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Mucho. ¿Cómo estás, Lalo? Bien, muy bien. Debe estar enorme. ¿A quién se parece? ¿A vos o al padre? Hagamos la corta. Decime qué quiere ahora tu hermano. Lazar, no es irte, Natacha. Cualquier duda que tengas, cualquier comentario, me llamas. ¿Tenés el auto en el estacionamiento? Sí. ¿Qué pasó con Natacha? ¿Se fue sin decir una palabra? No tenía más nada que decir. Son bravas las, Bandi. Pero yo soy peor. Mucho peor. ¡Señorita! ¡Señorita! Señor, acaba de salir corriendo. Acaba de salir corriendo a la señorita Natacha. No sé qué le pasó. Ernesto no está bien. ¿A mí qué me importa? Es en serio. Necesita muchas cosas. Lo mismo de siempre, ¿no? Mira, mi marido tiene un trabajo provisorio. Así que decíle a tu hermano que esto es todo lo que le puedo dar. Tomá. Gabriela, con todo lo que Ernesto hizo por vos, ¿no te parece que se merece mucho más? Te voy a pedir que no me llamen más a mi casa. ¿Puede ser? No es solamente la plata. ¿Te quiere ver? Ni muerta. Decile a tu hermano que se conforme con esto y que me deje en paz. ¿Es el auto a mi mamá? ¡Mamá, mi amor, tranquila! ¡Que lo pido, por favor, sube! ¡Mamá, tranquila, mamá! ¡Ya está chica! ¡Mamá, mi amor, mi amor! ¡Mamá! ¡Natalla! ¡Cuidado! ¿Está bien? ¡Só... Gracias, Marco. De nada. Guarda los dedos. La rueda pinchada, Victoria. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que esté la rueda pinchada? ¿Una cosa loco es esto? Bueno, llamamos al auxilio mecánico. No, ¿cómo vamos a llamar al auxilio mecánico si yo soy mecánico? ¿Me está ofendiendo, Victoria? En dos patadas le cambio la goma. Le cambio la cubierta. Eso sí, no se va a poder subir al auto. Espéreme. Disculpe. Disculpe. Fue sin querer. Disculpe. Un segundo, nada más. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que es lo que me haces? ¿Qué es lo que me da? There's nothing but a slow glowing dream That your fear seems to hide deep inside your mind All alone I have cried Silent tears full of pride In a world made of steel, made of stone What a feeling I can't really have it all What a feeling It's just coming like when I fall I can't have it all I can't really have it all Have it all It's just coming like when I fall Come, come, come Come what a feeling I can't really have it all It's just coming like when I fall Bueno, ya termino con esto y me pongo a hacer la torta No hay apuro con la torta igual Mamá nos interrumpió antes Sí, porque quería decirme algo usted Sí Lo de la torta fue una excusa para su mamá, ¿no? Sí Igual la torta le puede hacer igual Sí, claro ¿Y de qué querías hablarme? Quería hablarle de su nieto ¿Pulia? ¿Qué hace esta mina en mi casa? No, nada grave, Lorenzo Se pinchó una rueda Marcos la está cambiando En cuanto termine vamos para la fábrica Ahora, contame cómo lograste que Natacha acepte eso Tuve que insistirle un poco Pero la terminé convenciendo Mirá, yo te aseguro Que Natacha en el fondo va a estar muy orgullosa De seguir siendo la chica pandi Ojalá que sea así ¿Qué? ¿Qué carajo haces?